¿Qué es la lucha zapatista? 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 Entonces, bueno, pues aquí estando acá en esta ciudad coleta, pues si ya, digo, se veía claro desde que yo venía en el 74. Yo vine invitada por don Samuel en el 75, 74. No me acuerdo muy bien cuando fue ese gran primer congreso indígena, cuando se tradujo a varios idiomas locales. Entonces, fue un inicio. Ese congreso fue un parteaguas. Y desde entonces yo he estado muy interesada en los pueblos, en sus tradiciones, en sus formas de resolver. Hice muchos estudios etnohistóricos. Pero en realidad yo esto de los movimientos antisistémicos, pues lo hago desde el zapatismo. O sea, para mí el zapatismo, la teoría política contemporánea más innovadora y más creativa, y no lo digo yo, lo decimos muchas gentes en todo el mundo, la tiene el zapatismo. Y el zapatismo además está viviéndolo. Porque además no es pura retórica, no es pura palabrería. Es acción concreta y propuesta concreta y lo hacen y tienen territorio. Hay otros movimientos que sí son muy congruentes, digamos, pero no tienen un territorio donde vivirlo. Entonces, el zapatismo es un, pues digo, no es por, a mí de repente me da hasta pena porque van a decir, está ya amarga de zapatista, mejor ya no la, mejor ya ni la entrevistamos o yo ya ni me atrevo en público mucho a dar mi opinión porque voy a volver con que el zapatismo pues ha hecho avances que no se han hecho en otros movimientos. Y la verdad es esa, es que es la verdad, no es, digamos, yo puedo, podríamos hacer toda una descripción de por qué, muy sistemática, que no es el caso aquí, pero se puede ir haciendo, que es lo que yo hago cuando doy clases en Estados Unidos o doy clases en, o cuando doy conferencias internacionales. Y ahí se me queda la gente prendidísima, los dejo emocionadísimos con el zapatismo, se crean y realmente es que sí se han hecho, nadie dice que ya lograron todo, ¿verdad? Son avances, pero son avances, entonces esa es mi postura antisistémica, digamos, aprender de cómo los zapatistas han logrado dar pasos. Entonces, mira, es una cosa, bueno, si me permite seguir, sí, es una cosa muy especial. Por ejemplo, por años, 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 los rituales, las creencias espirituales, digamos, de la cosmovisión mesoamericana, eran consideradas por los izquierdistas, por la gente de izquierda, que estaba contra el capitalismo, que estaba luchando contra las injusticias materiales, consideraban, digo esto por la generación a la que yo pertenezco, entonces consideraban que todo lo que no fuera estrictamente una reivindicación económica era superestructural y era banal y todo se iba arreglando lo infraestructural, lo económico y entonces había que luchar por eso. Incluso a las mujeres nos metían ahí, entonces había que esperar a que hubiera, porque habiendo el cambio económico iba a ser el milagro. Y yo milité muchos años con gente así, pero pues yo milité porque yo quería un mundo mejor y un mundo justo y no había de otra. Y cuando emerge el zapatismo, funde la reivindicación de la cosmovisión, de las creencias, de la filosofía maya, los cuentos del viejo Antonio, muchas cosas que dice don Durito y que funde este aprendizaje que hicieron estos primeros chavos zapatistas que llegaron a la selva, funde esto con las reivindicaciones anticapitalistas, que también son muy urgentes, porque hay una depredación del sistema. Entonces, pues ¿cómo quieres que no esté yo allí? O sea, era como evidente que yo me iba a quedar allí, pues engolosinada, enamorada del zapatismo, siempre lo he dicho. No digo que esté todo resuelto, yo sé que hay muchas broncas, puedo decir mil cosas que, como dijo Mercedes ahorita, que hay muchos zapatistas que por sobrevivir, para comer, por cuestiones del estómago, dijo ellas, tienen que dejar la lucha. Pues sí, pero llegaron 40 mil y llegaron 40 mil en silencio. Y fíjate la astutez, porque es astucia política, en medio del ruido mediático banal de que se va a acabar el mundo y todos los medios allí haciendo escándalo y medio, y con todas esas creencias de la New Age y puras distorsiones y que ya se va a acabar el mundo y ya no sé qué, y todos los comerciantes y los gobiernos aprovechando un turismo banal para que vengan y a observar el fin del mundo acá en la zona maya, en medio de ese ruido. ¿Qué era lo que iba a ser más notable? ¿Qué era lo que podía ser más impacto? Pues era el silencio, era el silencio. O sea, el zapatismo siempre ha ido un paso adelante, siempre ha ido un paso adelante y siempre ha sido precursor y abierto, incluso una mujer maya muy activista, amiga mía, Aura Cúmez, que es todo un personaje, me dijo, Silvia, estaba sorprendida, me dijo, Silvia, ese uso político del silencio. O sea, no me dijo, yo todavía lo veía silencio y lo veo, también enraigado en la filosofía maya. ¿Por qué? Porque en la filosofía maya el cuerpo es muy importante y no solo la palabra. Y la palabra muchas veces no es tan importante como lo que dices con tu cuerpo, con los ritos, con las danzas, con el canto, con las ceremonias, o sea, todo eso es movimiento corporal y tú estás diciendo muchas cosas a través del cuerpo o con tu cuerpo o en tu cuerpo, que es como viven ellos. Eso es una herencia, yo digo maya, de la filosofía maya. Entonces todavía ahí yo le meto esa otra interpretación, o sea, es decir, no necesitamos la palabra para hablar, para decir, para comunicar, con el cuerpo comunicamos. Y toda mi ponencia, si la oyen, está fundamentada en eso, en qué nos dicen sin hablar, qué nos dijeron sin hablar. Nos dijeron muchas cosas, muchas cosas. Les dejo allí para que luego me oigan, porque si no, para que vengan a oírme. No, porque después voy a sentir yo que ya lo dije muchas veces y que ya no, cómo, entonces. Pero sí hay ahí también, aparte de la astucia política, del momento político, que dejó a todo el mundo desconcertado. Pero, ¿por qué en silencio? ¿Qué cosa? Y cada quien le mete, es muy curioso porque yo oí ahorita a Mercedes, oí yo como una interpelación a nosotros, como gente que no somos indígenas, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Verdad? Es como una interpelación. Pues es muy buena esa interpretación y Xochitl le dio otra interpretación, Jerón le da otra interpretación, yo le doy otra interpretación. Pues yo digo que, como también lo dijo Jerón, las temporalidades son múltiples y tienen que estar al mismo tiempo, y esa es parte de la teoría política zapatista, que no está por una forma, sino por una pluralidad de formas, que respeta, que escapa a esa jerarquización, y entonces al volverse horizontal, es una pluralidad de propuestas, y todas tienen que articularse. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues eso, hay años de trabajo a futuro. Es la innovación del zapatismo, de la teoría política zapatista, que tiene toda una teoría política. Para mí, esta movilización fue pura teoría política. Fue pura teoría política, sin hablar. Por muchas cosas, por la bandera mexicana, por la cantidad de gente que llegó, por una serie de cosas que realmente dan lugar a una propuesta política alternativa. Hay otra cosa que yo quiero reflexionar y que apenas se me ocurrió. O sea, el brevísimo comunicado que mandó Marcos, brevísimo, poético, como es él siempre, profundo filósofo, como es, dice, escucharon, no dice vieron, dice, escucharon. Y era una movilización en silencio. Entonces, ¿escucharon? Es que hay que escuchar de otra forma. Es que tenemos que escuchar estas formas corpóreas de hacer teoría política, que son formas muy ancladas en la tradición maya. Yo, es lo que yo leo, porque yo conozco, como yo estudié mucho las tradiciones mayas, muchos años antes de que emergiera el zapatismo, cuando el zapatismo emerge y sus primeros comunicados, yo decía, es que esta es pura cosmovisión mesoamericana. O sea, ¿cómo es posible que puedan hacer una teoría política contemporánea con cosmovisión mesoamericana? O sea, a mí ese fue el acto creativo más fascinante y por eso cuando hice un articulito muy corto para conmemorar o para celebrar los 29 años de nacimiento de Lezeta, pues sí, lo que yo decía, y que fue lo que retomó Germán Bellinghausen en la jornada, lo que yo decía es cómo tuvieron estas gentes que llegaron a la selva, entrenados en el, digamos, el marxismo clásico o maoísta o no sé exactamente de qué corriente, pero tenían una formación como la que yo tuve. Entonces, ¿cómo lograron ver esto, a dejar esto entre paréntesis y aprender de los mayas? Digo, mis respetos, mis respetos. Ninguna guerrilla antes lo había logrado hacer. Ninguna. Y no sé qué tantas después, de repente me derrapan en la New Age, en la nueva era y ya se echaron a perder. O sea, es que no saben lo que ha sabido hacer el pensamiento zapatista. No saben respetar las tradiciones, las creencias, la filosofía maya y al mismo tiempo juntarla con una lucha anticapitalista, una crítica al capitalismo depredador, que no olviden ni una cosa ni la otra. ¿Cómo? Pues eso es un acto creativo extraordinario. Pues yo era etnohistoriadora, me leí todas las fuentes primarias para leer, a ver dónde se contradecía Sagún, porque decía que eran unos demonios, pero luego decía que eran unas cosas excelentes. Entonces, había que meterle a esas fuentes primarias, había que meterle una interpretación dialógica, que es toda una metodología específica dentro de la historia, de la historia académica, del método académico histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que estableces un diálogo, porque son dos lógicas. Entonces, la lógica de Sagún era una lógica de evangelizador, de conquistador, de colonizador, de cristianizador, que tenía que limpiarles la cabeza a los indios para que creyeran en Dios como ellos lo concebían los católicos. Entonces, allí había una tensión interna en los textos, porque al mismo tiempo estos eran, los franciscanos eran extraordinarios, bueno, yo considero extraordinarios, sobre todo Sagún, porque al mismo tiempo querían bien a los indios y también les sorprendió la civilización, también los entusiasmó la civilización mesoamericana. Entonces, entre que tenían que pasar, porque su texto pasó cuarenta y tantos años antes de que se tradujera la historia de las indias de la Nueva España, la historia de las cosas de la Nueva España. Pasó cuarenta y tantos años antes de que Roma, el Vaticano, le permitiera traducirlas al español. Él recopiló todo en el idioma local, sabía hablar náhuatl. Entonces, sus asistentes recopilaron las historias antiguas de los viejos sabios. Entonces, luego quería traducirlos y no lo dejaban y casi lo ponían en la Inquisición, casi era culpable. ¿Me hiciste una ceñita? No. Entonces, ya casi al borde de morir, le dieron autorización. Yo digo, bueno, todos esos que eran unos demonios y que hacían no sé qué, pues era para que la Inquisición permitiera que se tradujera su texto. No era porque él considerara que eran unos demonios, sino él tenía un interés en las poblaciones locales. También duran en menor cantidad, pero todos estos primeros frailes evangelizadores, pues recopilaron un material valiosísimo. Ahora, lo que es sorprendente es que, por ejemplo, yo hace, ¿qué será? ¿cinco, seis años? ¿Siete años? Me pidieron que diera un taller a promotoras de salud zapatistas. No les voy a decir dónde, porque era así muy, que no se sabía dónde eran y era muy de adentro. Entonces, dije yo, ¿qué les puedo dar a estas mujeres? Les di una síntesis de Sagún, de todo lo que Sagún dice en los once libros sobre las curaciones, la medicina tradicional. Y sorprendentemente, si uno lee Sagún, hay en cada capítulo algo que tiene que ver con la curación, con las curaciones espirituales, adivinatorias, de todas estas curaciones. Entonces, yo les presenté esto a las promotoras de salud zapatistas en la zona maya. No saben, casi cada técnica de medicina tradicional que venía en Sagún de mil quinientos cuarenta y tantos, me decían que había en sus comunidades una técnica curativa sumamente similar, sumamente semejante. Entonces, yo me acuerdo que yo, por tonta, yo de investigadora, ¿verdad? Y por favor, ¿de qué comunidad? Y luego vinieron a decirme, no puedes estar haciendo esas preguntas, no puedes estar preguntando los nombres. Y yo decía, ¿cómo se llama usted? Yo investigadora, ¿verdad? Se me hacía que ya estaba haciendo otra investigación. Pero lo que fue para mí sorprendente es ver en esta zona, en estos poblados a donde está el zapatismo instalado, ritos curativos, porque son ritos, porque era también mucha cuestión de rezar, de hacer unas, de decir unas, rezar no en el sentido católico, sino en el sentido de oraciones, rituales que se repetían y técnicas con los granos de maíz, con agua. Entonces, bueno, yo dije, ¿pero cómo es posible? Y pues eso, como no pude usar mi investigación, o sea, no pude escribirlo, pero me gusta poderlo compartir, porque entonces dices tú, bueno, pues, Mesoamérica, pues, sí, era antes, pero también es hoy. y cómo la pluralidad de temporalidades están en el presente, son del presente y son del pasado, ¿y qué? ¿Quién dice que el pasado ya no está en el presente? O sea, ¿por qué tenemos ese concepto de tiempo lineal? Ese concepto de tiempo lineal no existe, no existe para los mayas, ¿por qué? Hay que aprender a entender lo que está pasando adentro de ese concepto de temporalidad que tienen los mayas, para entender también a fondo el zapatismo y el movimiento antisistémico máximo para mí. Hay que entender y que hay muchos movimientos que aunque no tengan territorio alrededor del mundo, en el nordeste de la India, por ejemplo, puedo pensar que yo he contactado con muchas luchas locales de los nagas, de otros pueblos de por ahí, que están haciendo y que están también instalados en otras temporalidades y que entonces ¿cómo los vas a reducir, los vas a colonizar para que quepan en tu temporalidad única, jerárquica y lineal? Pues no.